Túneles secretos de la ciudad de Puebla confirman leyendas urbanas. Con una antigüedad calculada entre 300 y 500 años, se descubrieron túneles subterráneos en la capital del estado, que vienen a darle una nueva revisión a esta parte de la historia poblana. Estos túneles son edificaciones militares que sirvieron durante la batalla del 5 de mayo contra las tropas francesas, y cuentan con 7 metros de altura y 3 metros de ancho. Sergio Vergara Bermejo, gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de la ciudad de Puebla, reconoció que en la narrativa urbana o de leyendas urbanas, se ha hablado siempre de estos famosos túneles de Puebla, pero nadie sabía dónde estaban y nunca se habían visto. Se localizaron en la zona interna del Centro Histórico y en la franja de los fuertes antiguas capillas asentadas en lo alto de un cerro a Cuellametepec, las cuales fueron convertidas en el siglo XIX en fortificaciones militares. Las estructuras se localizaron en la zona interna del Centro Histórico y en la franja de los fuertes antiguas capillas asentadas en lo alto de un cerro a Cuellametepec, las cuales fueron convertidas en fortificaciones militares en el siglo XIX. Los hallazgos permitieron ver que existe una comunicación que va del Fuerte de Loreto al Fuerte de Guadalupe en la parte alta de la ciudad y del Fuerte de Loreto al céntrico barrio de San José. Igualmente se halló un túnel que va del Fuerte de Guadalupe a la Iglesia de los Remedios, el bastión donde el general Ignacio Zaragoza decidió concentrarse para planear la heroica defensa de Puebla ante el aguerrido ejército francés. Aparecieron túneles que parecían desagües, pero por el tamaño son los famosos túneles de las leyendas urbanas. Y estuvieron más de 300 años cerrados y te das cuenta que son francamente impresionantes, insólito. Encuentran túneles que fueron utilizados en la batalla del 5 de mayo y que nunca nadie los había visto.